Lector, buenas noches, gracias por estar allí, bienvenida. Buenas noches, Adrián, muchas gracias. Estuvimos charlando la vez anterior, entramos en temas superficialmente sobre el tema de la responsabilidad social empresaria y cómo la PYME que ustedes manejan, que ustedes dirigen, ofrece a las compañías también programas de esta naturaleza. Sí, bueno, la consultora comenzó con la actividad de responsabilidad social empresaria, así que hoy es un área que tiene su equipo de trabajo y trabajamos proyectos ahí. Así que sí, tenemos varios proyectos y hemos participado a lo largo de este tiempo en muchos de ellos. Bien, hoy están desarrollando, me decías, dos proyectos nuevos. Sí, dos proyectos nuevos que tienen que ver con... Uno tiene que ver con la educación y el otro tiene que ver con la salud, ¿sí? Sobre todo la salud de los trabajadores en el área energética, donde, bueno, estamos en plena investigación acerca de la alimentación, las adicciones, bueno, hay bastante ahí para investigar y a partir de ahí presentar el proyecto a las compañías y a las pymes que quieran sumarse para abordar la problemática que creemos, que escuchamos y observamos estando cerca de las empresas, ¿no? Y de la gente que busca trabajo y que nos cuenta en un espacio confidencial estas cuestiones. Por eso fue la inquietud. Inclusive en los estudios preocupacionales salen muchísimas advertencias de obesidad, de diabetes, de adicciones y demás. Así que queremos ver qué podemos aportar con un equipo médico a quien convocamos, que la verdad que son maravillosos y les agradecemos porque están trabajando junto al equipo nuestro. Claro. Funcionan como un equipo interdisciplinario, ¿verdad? Para poder detectar, digamos, cuáles son las prioridades. Porque esta salud no tiene que ver directamente con la salud que se cuida cuando el trabajador está en el campo realizando su función, sino en todo lo que tiene que ver con la actividad en sí misma, ¿verdad? Desde el hecho de tener que estar separado de la familia, la alimentación, como vos decías recién, las adicciones. Es un trabajo bastante complejo. Y sí, el contexto tiene que ver con los hábitos. La verdad que impacta por muchos lados. Nosotros estamos con un equipo multidisciplinario y abordamos todo este tipo de situaciones. Por eso decidimos investigar un poquito. Pero sí, tiene que ver con lo que vos estás diciendo. Y de alguna manera, sí, se trabaja en conjunto. Por eso está muy bien esto que decías al principio de aquellas empresas que se quieran sumar. Porque en realidad la responsabilidad social empresaria es esto, ¿no? Es devolverle a la sociedad todo lo que nos brindan, todas las oportunidades que hemos tenido. Y a veces un granito de arena no se ve, pero el conjunto impacta en un montón de personas. En un montón de personas. La verdad que responsabilidad social empresaria está en expansión a nivel mundial para lo que es proyecto social, económico y de desarrollo de las personas. Sobre todo aquellas que están en mayor riesgo, ¿no? Y esto, de alguna manera, tiene que ver también con observar algunas cosas que tal vez desde el Estado es mucho más complicado observar, ¿no? Porque requiere una inmersión especial, equipos interdisciplinarios. Y me pregunto, en este contexto cambiante que vive no solamente la Argentina, ¿no? Recién estábamos escuchando información, leyendo información sobre lo que pasa en el mundo en materia energética, posible recesión en Estados Unidos, en China, siguen combatiendo contra el COVID-19. Es decir, es un mundo realmente muy convulsionado. Las compañías analizan mucho, seguramente, cada acción que llevan adelante. Y en ese contexto, ¿cómo logran ustedes, digamos, convencer, no sé si es la palabra adecuada, pero convencer a las compañías de los beneficios que implica la responsabilidad social empresaria y que estos son los programas que ustedes le ofrecen, los adecuados para llevar adelante? Sí. En realidad, nosotros, bueno, desde la experiencia de nuestros proyectos y la participación de las distintas compañías y empresas, siempre vemos que dentro de la empresa hay capital humano disponible para ser parte de estos proyectos. Entonces, el primer beneficio que tiene es darle la posibilidad a un empleado de ser parte de esto, que en realidad solo no lo podemos hacer, lo podemos hacer en conjunto. Entonces, el impacto siempre es positivo a nivel estratégico, tanto interno como externo, porque la verdad que ser socialmente responsable tiene algo que es la satisfacción. Y eso genera, si se quiere, felicidad, un estado de ánimo diferente y que básicamente tiene que ver con esto, ¿no? Con la gratitud, con la satisfacción. Hay muchas personas que quieren participar. Sí, sí. Pero bueno, por eso nosotros tenemos este equipo de trabajo interno de Patagonia Resursis que trabaja sobre proyectos, las ideas, convoca distintos profesionales, dependiendo de la temática, y bueno, los hacemos parte. Y todas las empresas que participan también siempre se suman bien. Muchas personas, digo, ¿quién no quiere, no? Pero muchas personas queremos ser parte de un proyecto que contribuya a la educación, a la salud, a la capacitación, a la contención, ¿no?, de las distintas comunidades. Sí, sí. Hay muchísima gente que participa, por ahí no se ve, que tiene que ver con las donaciones, con ayuda a las instituciones, con la visita, visitar una institución. La verdad que no hay nada más satisfactorio que poder colaborar o acompañar a quienes más lo necesitan. Claro. Y es la famosa ecuación ganar-ganar, ¿no? Porque la compañía gana en lo que tiene que ver con la imagen, la inserción en las comunidades donde están trabajando, son más amigables a esas comunidades. Y también hacia adentro, dándole al personal la posibilidad de un voluntariado que le genera un valor agregado a su pertenencia a la compañía. Ahora, la consultora, la agencia de ustedes, lo que hace es, digamos, presentar el programa y coordinarlo, hacer el seguimiento. ¿Cuál es la función que tiene la agencia, además de presentar el desarrollo de una actividad? Nosotros diseñamos el proyecto y convocamos a las empresas para reunir con los recursos necesarios para poder llevarlo adelante. Esos recursos a veces son monetarios y a veces son humanos, a veces son materiales. Por eso, hay distintas formas de participar. Y, si me permitís, me quedé pensando en lo que decías anteriormente, esto de la participación de una empresa. La involucra desde sus valores, culturalmente, ¿entendés? Entonces, esa empresa termina, si comuna con esos valores, termina siendo atractiva para la gente, para que, digamos, la gente la elija como empresa. Hoy la gente elige empresas, elige valores, no elige solo nombres e imágenes, elige valores. Entonces, nada, el impacto es positivo en este ganar-ganar que vos mencionabas. Me quedé un poquito con eso. Pero no necesariamente económico. Ya te digo, a veces tiene que ver con tiempos, con aportes, con participar de reuniones. Se puede participar desde un montón de puntos de vista. Bien. Yo me quedé con algo que vos dijiste, que es, digamos, uno de estos dos proyectos o, digamos, oportunidades, vamos a llamarle, de realizar tareas de RCE, que tienen que ver con la salud del trabajador petrolero. Me quedé en eso porque es un tema sumamente interesante, difícil abordaje, porque tiene que ver prácticamente con la calidad de vida del minuto a minuto, de todo el día de un trabajador petrolero, de cómo impacta en la familia, la actividad, la separación, el hecho de estar en lugares donde el entorno no siempre es el más favorable, donde además hay una tensión permanente en términos de trabajo, el estrés, los riesgos a veces de pensar que se puede quedar sin trabajo, el estar por ahí en una ocupación que no tiene necesariamente que moverse demasiado y tienen que quedarse quietos muchas horas, la alimentación, bueno, las adicciones, el consumo de alcohol, hay un montón de temas que me parece que ese proyecto realmente tiene una importancia muy relevante para la salud de los trabajadores. Me quedé pensando en eso porque verdaderamente es un desafío, me imagino, enorme, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, lo venimos trabajando hace mucho tiempo, es difícil porque en realidad un proyecto necesita tener un propósito, indicadores y un objetivo que mejore esos indicadores, entonces no queda otra que hacer una investigación para poder determinar el estado de situación actual y sí, necesitamos, la verdad, que recursos y empresas que nos brinden también los datos, así que, pero bueno, es un trabajo muy lindo, la verdad que escuchar a los especialistas la posibilidad de revertir situaciones y de alguna manera cambiar hábitos, estilos de vida, calidad de vida, esto que vos decís, es maravilloso. Sí. Lo mismo que el otro proyecto que a mí me encantó porque es reciente que lo está trabajando el equipo que tiene que ver con educación y que va a estar destinado al nivel inicial a los colegios primarios y, bueno, y a los secundarios públicos. Ajá. Y bueno, y el proyecto se llama Yo Quiero Ser y tiene que ver con, bueno, de alguna manera a nivel inicial jugar con los niños, van a hacer actividades lúdicas donde se converse de las distintas profesiones, ¿no? Ajá. y darle posibilidad de que conozcan las distintas profesiones u oficios. Así que ese también es un proyecto muy lindo porque impacta directamente en la educación, en la orientación vocacional, en motivar a las personas también que realmente ven pocas posibilidades de futuro dentro de la educación, no solo aprender a escribir a leer, sino también a poder elegir qué oficio, y me encantó este nombre que lo pusieron las chicas que trabajan con nosotras, que dice Yo Quiero Ser, me encantó. Es reciente, así que tuvimos una reunión de equipo la semana pasada y muy lindo, la verdad que hay proyectos que están muy lindos. Sí, están buenos. Y los dos, muy importante, educación y salud. La verdad que por eso cuando me convocaste a hablar de responsabilidad social empresaria, me encantó para poder compartirlo y bueno, como siempre, todos invitados a participar de alguna u otra manera, nos pueden convocar.